de la ley que regulará el envío de mensajes de texto mientras usted conduce. Y hoy Felipe Cardona de Bonita Safety Institute nos explica un poco más sobre esta ley tan importante. Gracias por estar con nosotros Felipe aquí en The Latinos al Día y por llevar este mensaje a la comunidad porque yo pienso que es uno de los temas más actuales en estos momentos que están en la palestra, no solamente aquí en el estado de la Florida, sino a nivel de todo el país, a nivel nacional. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia sobre esta campaña que prohíbe usar por completo el celular mientras estamos conduciendo? Ok, ¿qué es lo importante de esto? Crearle conciencia a la gente de que nos estamos matando solamente por utilizar nuestro teléfono en el auto. No solamente son los conductores ebrios, no solamente son los conductores irresponsables, son aquellas personas que toman el teléfono y descuidan lo que es el volante. Solamente el año pasado tuvimos 6 mil muertos alrededor de todo Estados Unidos que se pudo comprobar a raíz de un mensaje de texto. Imagínate los que no pudieron llegar. Entonces, ese es el momento donde tenemos que decir qué vamos a hacer. Por eso, sea como sea, hay que apoyar esta ley. ¿Esta ley ha sido aprobada en otros estados a nivel nacional, Felipe? Sí, ya tenemos 19 estados en los cuales es prohibido el manejar cuando hacen mensajes de texto. Y hay 6 estados adicionales que ya prohíben completamente el uso del celular. ¿Y la Florida no es un estado en el cual la ley ha sido aprobada todavía? Aún no. No hemos podido llegar hasta allá. Llevamos casi 3 años diciéndole a las personas que toman estas decisiones, por favor, ayúdenos a evitar tantas muertes, a evitar un problema, un dolor de cabeza para todas aquellas familias porque no es solamente los números. Somos todos. Es tu familia, es mi familia. Somos todos los que llegamos a la ley. ¿La violación a esta ley se podría considerar como una práctica ilegal, por supuesto, y tiene multas y las personas podrían ir hasta la cárcel? Mira, precisamente eso es lo que están debatiendo. Quieren empezar con un castigo que solamente vamos a hablar de poco dinero. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué más que una muerte? ¿Qué más que un accidente causado por un conductor irresponsable colocando mensajes? Ya solamente llega eso. Tú decirle a tu familia, mira, hubo este accidente. ¿Por causa de qué? Una irresponsabilidad tuya. Un simple mensaje. Claro que sí. Vamos a ver en estos momentos en pantalla cuáles serían los cargos para una persona que en este caso sea multada por utilizar el celular mientras está conduciendo. Felipe, ¿cuáles serían estas multas? Mira, la primera multa o la primera vez que te toman colocando un mensaje te van a cobrar 30 dólares. Si ya eres por segunda vez lo vas a tener con 60 dólares de cargo. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es, para mucha gente, bueno, es un pequeño dinero lo que tienen que pagar. Pero miren los puntos que les pueden llegar a colocar. Son seis puntos en su licencia. No se les olviden que a los 12 puntos en un periodo de 12 meses ya su licencia está suspendida. Entonces, esto es lo que están debatiendo y nosotros tratamos de apoyar para poder tener unas mejores vías. Vamos a, cuando tú dices allí que la primera multa es de 30 dólares más corte. ¿Es que tienen que ir a la corte o es... Totalmente. ¿Tienen que presentarse en corte? Tienen que presentarse en corte. Entonces, estamos hablando de solamente 30 dólares por el hecho de que te han puesto el ticket. No hay manera de no ir a la corte. Tienes que ir. Tienes que ir a la corte. ¿Cuál sería el rango de edades en los que se producen más accidentes de este tipo? ¿Cuáles son las estadísticas y qué se ha demostrado luego de todos estos accidentes que se han vivido últimamente? Bueno, la mayoría de personas que cometen este error son las personas jóvenes que están adictas al teléfono. Nosotros encontramos que hay 130 billones de mensajes al año de texto. Estamos hablando de un número, solamente un promedio, una persona está mandando 5 mil mensajes de texto. De esos 5 mil, ¿cuántos están siendo en el carro? Una cantidad. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro tiempo nos la pasamos detrás del volante. Entonces, ¿a qué vamos con esto? No solamente jóvenes, también cerramos negocios utilizando nuestro teléfono. Personas de, ¿qué? 25 años a 40 años. Lo único es que medio no están metidos en esto son las personas adultas que no tienen el sistema o la tecnología. O que tienen un poquito más de conciencia, pero de todas maneras... O que tienen conciencia. Ahora vemos a los empresarios, a cualquier persona que está manejando y está enviando textos y se salen de las reuniones y toman el teléfono. Y hay como que un descontrol y no hay respeto ni siquiera de los valores, de las leyes, no hay nada. Nada. Nos estamos convirtiendo en esclavos de un medio como lo es el teléfono. Totalmente. Cuéntame y quiero que por favor le digas en pocas palabras a los televidentes un consejo de parte de la organización, por supuesto, que tú representas y lo importante que es tomar conciencia sobre el envío de mensajes de textos y también sobre hablar en el teléfono cuando estamos conduciendo. Ok, mira, es muy sencillo. Si quieren aprobar la ley, no la quieren aprobar para sacarnos dinero de nuestro bolsillo. Es para crearnos conciencia, para evitar un dolor de cabeza, llegar a tu casa y enfrentar no solamente un cargo por haber matado a alguien manejando mientras leas un texto. Es el llegar y poder evitar toda esta clase de cosas basadas en qué? En que nos están tratando de controlar. Es basados en la ayuda para que nosotros debemos tener. Claro que sí. Muchísimas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros aquí en De Latinos al Día y por traer esta información tan interesante. Recuerden que la Escuela de Tráfico Bonita Safety Institute tiene un enlace de interés en nuestro sitio en la red para aquellos interesados en el tema pueden encontrar mayor información a través de nuestra página en Internet. Y por supuesto, nosotros y ellos estarán dispuestos a responder cualquier tipo de preguntas que tengan que ver con este tema que está en la palestra en estos momentos a nivel nacional. ¡Hasta la próxima!